Y no, no empieces con que le tiramos al presidente y todas esas cosas. La realidad es que nuestro rockstar, Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de este país pone a temblar a medio mundo al no considerar necesaria tanta seguridad para su persona. En uno de esos rubros en los que su presencia es motivo de estrés, es en los aeropuertos mexicanos, la preocupación que causa no solo a las azafatas de los vuelos comerciales en los que viaja. Sino también al personal de seguridad de los puertos aéreos, es digna de contarse. Es tanta la preocupación de los pilotos azafatas y demás personal de los aviones por la seguridad de Andrés Manuel, que los expresa el que no tenga filtro para acercarse a la gente cuando toma algún vuelo, para acceder a alguna fotografía o para detenerse a Platicar con la prensa. Así es como lo viven quienes viajan en los mismos vuelos que el presidente de nuestro país. Lee también, pásele, güerito o ya hay otra empresa interesada en los aviones del gobierno AML o en vuelo. Foto, especial, viaja. En clase turista además, se fotografía con todo el mundo, deja que lo besen, abracen o lo tomen por la cintura. Y, solo cinco personas desarmadas y sus amuletos lo cuidan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pone a temblar a policías y azafatas cuando sube a un avión comercial. Claro, las fotos que quieras, respondió sonriente a M. L. O. A. Una mujer que lo interceptó con la cámara de su celular lista justo cuando caminaba a la sala del avión. Que lo llevó a Sinaloa, la tierra de Joaquín, el Chapo, Guzmán, quien recibió un veredicto que lo dejará atrás. Las rejas hasta su muerte. Detrás de la entusiasta mujer, en cuestión de segundos, remolinos de personas rodearon al presidente. Que arrancó su gobierno jalando los bigotes de los huachicoleros, lo que se tradujo en una amenaza directa a él. En la que le exigieron la retirada de militares que combaten ese delito. López Obrador ordenó que las miles de. Escoltas militares que han cuidado a los presidentes hicieran trabajos en beneficio del pueblo. Y lo sustituyó con una ayudantía. Encabezada por Daniel Asaf, un restaurantero de origen libanés y excandidato para la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Lee también, AMLO hará una feria en Santa Lucía para vender aviones del gobierno quien protege al presidente. La ayudantía. El cuerpo está integrado por profesionales que no están especializados en seguridad. Su principal característica es su lealtad. Tres mujeres y dos hombres de esa agrupación lo acompañaron a Sinaloa y durante el periplo se concentraron en alejar a empujones a los reporteros. Y en pedirle por favor a la gente que soltara al presidente una vez tomada la selfie. Se trata del presidente con mayor popularidad, un 80% de aceptación, según el último sondeo de la firma Mitofsky. Y esa masiva aceptación la amasó prometiendo en campaña reducirse el salario y el de los más altos funcionarios. El avión presidencial que solo usó su antecesor, un Boeing Dreamliner 787-8 que costó más de 218 millones de dólares. Ya está a la venta en California, Estados Unidos. Es horrible volar con él ya arriba del avión, desde su asiento pegado. A la ventanilla seguía concediendo fotografías. Una de ellas a Carmen Díaz, un ama de casa de 52 años que viajaba a Sinaloa para una fiesta. Nunca me lo hubiera esperado. Yo en una ocasión pensé que esto, de viajar en el mismo vuelo, iba a ser inseguro para todos los pasajeros, pero al contrario porque vigilan más el vuelo. Comentó feliz, vea a la gente como se amontona, lo rodean, la misma gente lo cuida, opinó Guillermo von Boster, un capitán mercante de 68 años. Pero una enojada azafata opinó lo contrario. Es horrible que venga en mi vuelo. La gente no hace caso de las indicaciones, se para de sus asientos, incluso en turbulencias, y la prensa no entiende. Que sus cámaras se pueden convertir en proyectiles en caso de que el avión sufra un imprevisto. Espero que nunca. Viaje con mi familia, comentó a la agencia de noticias AFP, Alejandra Martínez. Tiene que usar la sala VIP prácticamente es lo que le ruegan los elementos de la policía de todos los aeropuertos que visita. Pero el afán por la austeridad al viajar comenzó desde su llegada a los filtros de seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México. Una zona custodiada por guardias privados desarmados. Atento con los trabajadores aeroportuarios, López Obrador se despojó de su celular, chamarra, de las monedas y llaves que traía en los bolsillos de su pantalón, y, como cualquier pasajero, también se quitó el cinturón. Desde lejos un policía federal asignado a la terminal aérea lo observaba. Cuando tiene que atravesar todo el aeropuerto para abordar es lo peor, la gente se le abalanza. Si un día alguien quiere hacerle algo no podremos impedirlo porque no le gusta que lo custodiemos, advirtió el oficial. Ya no puedo andar así. Tiene que usar la sala VIP. Concluyó el policía que prefirió guardar su anonimato. Los amuletos del presidente al llegar a la fila para abordar, también fue presa fácil para la prensa. Tras mencionarle que se dirigía a una de las zonas más peligrosas del país, la AFP lo consultó sobre su falta de escoltas. Trae por lo menos chaleco, antibalas, traigo mucha protección. Este es un detente. Dijo mostrando la imagen del sagrado corazón de Jesús, un corazón rojo. Detente, el corazón de Jesús está conmigo, respondió. Leyendo en voz alta la oración que acompaña la imagen, un trébol y un dólar que le dio un migrante mexicano. También forman parte de sus amuletos. barra baja 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 con información de AFP, podría interesarte, los presidentes de otros países vuelan en aviones comerciales, se va, se fue, adiós al avión presidencial, AMLO ya tiene cliente para el avión presidencial. Gracias por ver el video.